La hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna en el mundo. En Antioquia, por ejemplo, 44 mujeres perdieron su vida en los últimos tres años. Según los médicos, esto sucede en buena parte por desconocimiento o por un tratamiento oportuno. Por esto, varios ingenieros y médicos antioqueños elaboraron a Casandra, un simulador que indica el paso a paso para que los médicos y estudiantes se capaciten y puedan salvar más vidas. Se los contamos, es por su salud. Casi real es el código rojo que muestra Casandra sobre lo que viven las mujeres con hemorragia posparto. El simulador está enfocado al entrenamiento del equipo médico que atiende este tipo de emergencias. Entonces, tiene la posibilidad de implementarse un protocolo típico, un escenario típico de los que se presenta. Una estrategia para que paso a paso los estudiantes se preparen para ayudar a disminuir las cifras de mortalidad de las maternas en el departamento. Acá lo que estamos haciendo es verificando que el equipo médico sí haga cada uno de los procedimientos que se deben hacer durante un código rojo. Disminuir el número de muertes maternas por hemorragia, esto se llama código rojo, y es una alianza entre la parte de bioingeniería y la parte de medicina. El simulador, que fue financiado con recursos provenientes de regalías, permite medir la presión arterial, genera pulso y sonido y detecta la cámara de oxígeno.